Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa. Profesionalmente, esta fase de cambios debido a la segunda ola del coronavirus COVID-19, estamos tratando una serie de vídeos sobre las creencias erróneas sobre las que se basan las personas a la hora de defender una vuelta al cole tradicional, en presencial. Tengo un ordenador aquí al lado, me voy a girar para leerte la séptima creencia. Este vídeo va a ser muy rápido porque en anteriores vídeos he tratado argumentos parecidos. Aquí cambia la creencia, pero el argumento de la justificación puede ser prácticamente el mismo de la creencia sexta que traté en el vídeo anterior, que te va a salir por aquí o por aquí el enlace. Bien, ¿de qué hablamos con esta séptima creencia? Me voy a dar la vuelta, voy a leerla y después te la voy a argumentar. Esta creencia tiene que ver con, dice que lo importante, digamos, el hecho de que la escuela abran, es necesario que abran y que los niños vayan al colegio porque si no las secuelas cognitivas que van a sufrir los niños por no estar estimulados por el aprendizaje van a ser irreversibles. Bien, esa creencia es errónea. Yo también creo en ello, ¿vale? Entonces, como yo creo en ello, ¿cómo te voy a decir que esto es erróneo? Pues sí, te lo voy a decir porque es erróneo en la medida en la que tú basas ese argumento para defender una vuelta al cole presencial. Por ir presencialmente, su desarrollo cognitivo no va a ser mayor ni menor que por estimularse, digamos, a través de otras metodologías que le pueden venir a través de la pantalla. Hay sistemas educativos donde la tecnología se ha, digamos, ha sido mucho más invasiva, se ha implementado mucho más y los niños están funcionando bien a nivel cognitivo. Y en todo caso, hay que considerar que el medio a través del cual los niños van a operar y trabajar en el mundo va a ser digital. Por lo tanto, cuanto antes aprendan, aprendan herramientas, aprendan estrategias, aprendan maneras de comportarse y hacer un uso responsable de la tecnología, mucho mejor. El problema es que a los niños les damos la tecnología por ocio y entonces asocian la tecnología al ocio. Pero cuando iniciemos a utilizar la tecnología y asociarla al deber, esto cambia, va a cambiar muchísimo. Va a ser una manera de ayudarle incluso a hacer un uso responsable de la tecnología, a ver que la tecnología no existe sólo para disfrutar, sólo para pasárselo bien, sólo para grabar tres o cuatro vídeos de TikTok y recibir unos cuantos likes. No. Todo lo contrario. Yo considero que el uso de la tecnología y dejar de lado un poquito lo presencial, aprovechar esta situación para implementar lo tecnológico, eso no significa borrar el presencial. Eso no significa que una cosa tiene que sustituir la otra. No, las dos pueden convivir, pero desde luego tenemos que invertir mucho más en digital y en el online ahora mismo, por la situación que tenemos. Y hay una cantidad de aplicaciones, una cantidad de juegos, de herramientas gamificadas de aprendizaje que estimulan incluso mucho más el cerebro de los niños, ¿no? Hay muchos niños que se aburren en clase y que, sin embargo, y además yo estoy convencido que toda la gran mayoría de los déficits de atención, por ejemplo, tratando la enseñanza a través de herramientas gamificadas pueden ayudar a los niños a obtener resultados escolares sorprendentes. Estoy convencido. convencido. ¿Por qué? Porque esos niños en el presencial se aburren, se vienen menos, se cansan, cuando, sin embargo, con buenas herramientas de entretenimiento a través de la pantalla su cerebro recibe la estimulación que necesita y posiblemente absorba mucha más información, trate muchísimo más contenido y sea capaz también de absorberlo y aprovecharlo, ¿no? Por lo tanto, yo considero que aquí estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? Que sí, es cierto que los niños, de no recibir estimulación cognitiva, la merma que van a sufrir van a ser irreparables, es cierto. Pero no por eso esa estimulación tiene que venir necesariamente y solamente de lo presencial. Por tanto, se podrían hacer, por ejemplo, ciclos de dos semanas, puesto que la incubación del COVID son dos semanas, ciclos de dos semanas donde hay una burbuja de niño que va dos semanas al cole y la siguiente dos semanas, por ejemplo, recibe clase online y la otra mitad de la clase va en la otra semana en la que esa parte está descansando, descansando, entre comillas, en casa, que no significa que no esté haciendo nada, sino que están recibiendo una formación alternativa en online. ¿Bien? Para eso habría que diseñar, pues, ofertas de programas ministeriales para todas las asignaturas de todos los años escolásticos en programas online, que estén ahí a disposición y que cada cual adquiera la parte que le corresponde y necesita, porque esa semana no puede ir a lo presencial, pero la puede recoger de una aplicación, de una plataforma. No es tan difícil, se puede hacer y en dos meses, en un mes, bien articulado esto, con un mes de tiempo, se puede conseguir. Piénsalo de una manera organizada. Tomas un mes de tiempo donde creas el primer mes de esos contenidos. Cuando tú has creado el primer mes, los niños inician el cole ahí y realizan el primer curso, ¿no? El primer mes. Pero mientras los niños hacen ese primer mes, detrás, tú tienes un estudio que está creando los contenidos del segundo mes. Entonces, tú en producción siempre tienes lo que los niños van a aprender al mes siguiente. Y eso se puede hacer de una manera organizada tan fácil, ¿eh? Simplemente siendo valientes y teniendo cabeza en las consejerías y en los ministerios. Hay ideas, hay soluciones. La cuestión es simplemente implementarlas. Están ahí, a nuestra disposición. La cuestión es que posiblemente no tenemos políticos capaces, con visión y con valentía para poder afrontar todo esto. Y te voy a dar una frase que he escuchado que me ha gustado mucho, que es que el problema que tenemos con la educación y con mucha cosa de la gestión del coronavirus y de esta pandemia, es que la solución está en manos del problema, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué te parece esta frase? Te dejo ahí para que la reflexiones. Bien, con esto es todo, entonces. Te espero en los comentarios para que podamos dar lugar al debate, como siempre. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que pueda ayudar a alguien que lo comparta. Si no estás suscrito o suscrita a este canal, que te suscribas. Van a salir más vídeos como este. Nos toca ya la octava, ¿no? La octava creencia, la novena y la décima. Nos quedan tres. Venga, nos vemos entonces en la próxima. ¡Hasta luego!